Y como le comentamos al inicio de esta emisión, de este programa, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba el punto crítico, en Twitter, en Facebook punto com diagonal, el punto crítico. Vía telefónica nos acompaña el senador del PRD por la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, a quien agradecemos mucho su llamado. Senador, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Bien, bien, aquí muy contento de saludarte y a tus órdenes como siempre. Pues el motivo de la llamada, señor senador, es que nos platique acerca del reacomodo al interior de este importante partido del PRD. Hoy precisamente estamos platicando, hasta hace un momento estamos dando el reporte de la Ciudad de México, donde el jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera, uno de los comentarios que llevó a cabo es que los que van a o están yéndose a otros partidos o en proyectos independientes, pues que les vaya muy bien, pero los que ya están indecisos pueden perjudicar gravemente al partido. ¿Usted qué opina a este respecto? Pues que mira, el tema de fondo es que mientras el partido no defina una ruta clara hasta el 2018 y una agenda programática, pues van a seguir pasando estas cosas. El PRD fue una fuerza muy importante por tres elementos. Uno, que era muy incluyente y en él podían participar políticos muy comportados como Cuauhtémoc Cárdenas, movimientos sociales, movimientos sindicales y lo que eran los de la tradición de izquierda. Hoy el partido está muy acotado por el tema de las tribus. El otro tema que se ha perdido es que tenía una agenda muy clara con un sentido de progreso. Hoy también eso tenemos que reconocer que se ha perdido. Entonces, pues sí es el tema de qué sigue. Este, pues está definido por plantear la solución a los problemas de fondo, no por quién se va y quién se queda. O sea, el tema no es por qué se van, eso es un síntoma. El tema es que hay una enfermedad de otras características, pues que es la indefinición, que es la falta de proyecto, y pues que sí hay que reconocerlo que el PRD se ha vuelto una casa muy estrecha y muy estrecha para vivir políticamente. Ahora tenemos que también los comentarios que últimamente están en voces, por supuesto, de personajes políticos, es que el PRD ahorita está con tribus, solamente con tribus, que no tiene algún líder moral. También a este respecto, pues usted sabe Cuauhtémoc Cárdenas ahorita dice que él no aspira a nada que tenga que ver con la presidencia, y también hizo sus comentarios respecto a este partido político. ¿Qué opinión le merece? Bueno, obviamente todos le manifestamos un particular respeto y admiración al ingeniero Cárdenas. Creo que su posición es una posición muy inteligente, en el sentido de proponer una agenda, pero que no sea específica para algún partido. Hay que recordar que el ingeniero Cárdenas, desafortunadamente, dejó de ser miembro del partido que él fundó. Entonces, creo que es una postura congruente, es una postura sensata, pero que no resuelve los problemas al interior del PRD, pero sí da una orientación de lo que debiera hacer el PRD en ese sentido. Senador, en este momento, ¿qué es lo que usted considera más urgente en su partido político? Yo creo que son tres cosas. Uno, iniciar una reforma muy profunda a lo que es el partido y sus formas. Esto es, tenemos que cambiar la forma de tomar decisiones. Si la forma de tomar decisiones no es sobre la base del interés público o la agenda programática, sino por el interés de cada una de las tribus, esto es uno a una tribu, otra a otra tribu y otra a otra tribu, y así hacerlo siempre, pues estamos condenados a la desaparición, que es algo muy doloroso decir, pero es muy cierto. El segundo es, tenemos que renovar la agenda. Mira, hay muchos temas muy importantes sobre lo que significa el progreso y la prosperidad hoy en México y en el mundo. Y el PRD está ajeno a esos temas. Yo creo que es importante plantearlos para proponer una salida. Y lo tercero es retomar los liderazgos. Tú lo señalabas hace un momento, o sea, si bien el PRD tuvo dos grandes liderazgos, liderazgos muy fuertes, que es el de Cuauhtémoc Cárdenas y el de Andrés Manuel, había muchos liderazgos que fortalecían, había muchos intelectuales, había gente con mucha autoridad moral. Era una forma muy incluyente de participar políticamente. Hoy los líderes son pocos, encontramos pocos líderes con credibilidad social fuera de, adentro del partido, perdón, y básicamente tenemos actores que operan sobre las tribus. Y bueno, hay personalidades independientes como el doctor Mancera, pero sin embargo no dan la masa crítica para relanzar al partido en estos términos. Entonces, el tercer punto es darle espacio a los liderazgos emergentes que no están necesariamente en las tribus. Senador, ¿están ustedes ya en alguna plática, en algunas reuniones, para consolidar, para ser fuerte al partido, para que siga adelante? Pues no, 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 la verdad es que para esos temas no nos han convocado. Están los temas de la definición de lo del Senado, están los temas de este conflicto, pero no veo o no he sido llamado, no sé si hay algún ejercicio, para tratar de darle un rumbo más cierto al PRD en estos momentos tan difíciles. ¿Y usted cómo se, cómo considera, cómo siente al partido? ¿Lo siente todavía con mucha fuerza, con mucho ánimo? ¿O considera que sí, que se están pasando, atravesando por un momento de crisis? Están atravesando por un momento muy difícil, por un momento de mucha confusión, de un momento en el cual no hay la claridad de una ruta para salir adelante. Mira, te voy a dar un dato que es muy revelador. Él, el sesenta y tantos por ciento de los militantes del PRD pensaría que su mejor candidato es Andrés Manuel, pero si alguien lo expresa, lo expulsan del partido. Entonces, pues eso te da una radiografía en una sola toma del gran problema que enfrenta el partido hoy. Perfecto. Pues, senador Lúcio Humberto Fernández, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada aquí en el punto crítico. No sé si usted desea agregar algo más, mencionarle algo a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a nuestros radioescuchas, de frente a esta situación que está teniendo el PRD, pues, ¿qué le puede comentar a la gente, al público, a los capitalinos también, que muchos obviamente han seguido al PRD de cerca, ¿no? Sí, pues, que el país necesita una alternativa de izquierda, pero necesita una alternativa de izquierda racional y funcional. Y bueno, hay que trabajar mucho en ese sentido. Y obvio, agradecerte, Rubén, pues, todas tus atenciones y el espacio. Muchísimas gracias, senador Lúcio Humberto Fernández. Estamos a sus órdenes y lo que se ofrezca esta mesa de trabajo está para servirle. Muchísimas gracias. Abrazo, suerte. Muy buenas tardes. Pues, ya escuchamos en voz, por supuesto, de uno de los integrantes principales del PRD, por supuesto, con varios cargos ahí en la Cámara de Senadores. Por ejemplo, se encuentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Está, por supuesto, también en Agricultura y Fomento, Comunicaciones, Obras Públicas. Y bueno, pues, acerca de este recomodo que tiene el PRD, parece no tener hasta el momento rumbo, es la impresión que nos dio, pero usted, denos su punto de vista a través de arroba, el punto crítico, en Twitter y en Facebook.com diagonal, el punto crítico. Continuamos ahora con Economía en este, su programa. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. En nuestro país se publicó el dato de inflación al consumidor con un nivel de 5.29%, poco más alto del estimado de 5.28% y dato crucial para la decisión del Banco Central Mexicano, para el movimiento de tasas programado para la esta semana. El viernes la divisa se comportó dentro de un rango de operación desde 18.9050 hasta 19.09 durante la mayor parte de la jornada para cerrar cercano a la parte baja del rango de operación de 18.9290. Técnicamente, observo niveles importantes en 18.77, como soporte de corto plazo y extensión, hasta 18.65 con resistencias inmediatas en 18.93 y 18.97 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas.